La dictadura cubana está muda ante Moscú y Washington. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La respuesta norteamericana, advirtiendo que su reacción sería fulminante, agravó el inmovilismo cubano, dejando en evidencia a la dictadura de Díaz-Canel López Calleja, que sigue carente de inteligencia política. Cuba permanece muda ante el conflicto ruso-estadounidense por Ucrania, pese a que compromete su soberanía y política exterior, admitiendo que la isla redite su antaña condición de rin de boxeo geopolítico frente al empobrecimiento y la dependencia. La crisis interna de Cuba, donde los cubanos de todas las tendencias políticas reclaman libertad y democratización, oponiéndose al encarcelamiento y largas condenas a los rebeldes del 11 de julio y del 15-N, desaconsejan cualquier postura errónea en la política exterior, especialmente cuando contribuye al creciente desprestigio gubernamental. Una amenaza velada de Moscú a Washington de desplegar tropas en la isla y Venezuela, como réplica de la postura de la OTAN en la crisis de Ucrania, no ha tenido la respuesta de La Habana, que parece instalada en suicidios juegos de guerra fría, aunque menoscabe su cacareada soberanía. La ágil respuesta norteamericana, advirtiendo que su reacción sería fulminante, agravó el inmovilismo cubano, dejando en evidencia al gobierno Díaz-Canel López Calleja, que sigue carente de inteligencia política y de capacidad de reacción en cuestiones claves internas y externas. La Habana mantiene relaciones diplomáticas con Rusia, Ucrania y la mayoría de los países de la OTAN y Estados Unidos, y no debe tolerar que Moscú la trate como una colonia de ultramar, por dignidad, memoria histórica y supervivencia política, en un mundo que no ha reordenado sus esferas de influencia tras la caída del muro de Berlín. El gobierno cubano debió reaccionar inmediatamente, aclarando su postura sobre el amago ruso, pero como lleva meses jugando a intentar dar celos a Estados Unidos a ver si consigue un salve, ahora no solo soporta que Moscú disponga de su suelo patrio como si fuera suyo, sino también la ágil respuesta de Washington en su respuesta sería fulminante. Un país pequeño, empobrecido y dependiente, sacaría más ventajas de una relación fluida y mutuamente respetuosa con el vecino de Estados Unidos, que fantaseando en torno a una alianza táctica con Moscú, que ya usó la isla en otoño de 1962 y 1979, la abandonó a su suerte. Cuando el Kremlin comunicó a Raúl Castro que se acababa el plan de piquitos y que Moscú ya no creía en lágrimas, desatando la operación Pandora, la frente rusa sucede en dos conteos de protección previos del embajador ruso al gobierno cubano por la pizcaresca oficial de diagnosticar falsamente a turistas de su país con COVID-19, advirtiendo que no podía volver a pasar y cuando asistió a la entrega de una donación de alimentos, aclarando que era un regalo de Moscú que no podía venderse, como hacen las autoridades cubanas con parte de la ayuda humanitaria que recibe. En ambas ocasiones, la dictadura de Escanel López Calleja enmudeció, como hace ahora con la bravoconería rusa de desplegar tropas en Cuba, pisoteando su soberanía e intentando reeditar un esquema que empobreció la isla y con un presupuesto militar desproporcionado. Cuba está agotada y necesita de limosnas mundiales, como las 100 toneladas de arroz vietnamita y un lote de guaguas japonesas ensambladas en Colombia que, en breve plazo, engrosarán el variado cementerio de chatarra rodante que exhibe. Pero ello no justifica el silencio oficial ante un anuncio geopolítico de envergadura, ante el que solo cabe una respuesta clara y firme. El gobierno cubano, obsesionado con retener su cuestionado poder a cualquier costo, obvió la ventaja de equilibrio que conceden sus vínculos con todos los actores de la crisis, pero optando por el silencio, solo reafirmó su dependencia y debilidad, y que en vez de aprovechar la ocasión, se pone a jugar de rueda con Nicaragua, Irán y Venezuela. Con aliados como el trío de Managua, Cuba no necesita adversarios. Siguiendo con las noticias, Embajada de Estados Unidos en Guyana pospone citas para visas por aumentos de casos de COVID-19. Las cancelaciones podrían afectar los casos pendientes de los solicitantes cubanos de visas de inmigrantes ante la sección consular de Georgetown. La Embajada de Estados Unidos en Guyana ha tenido que posponer algunas citas para la tramitación de visado debido al reciente incremento de contagios de COVID-19 en el país, lo que podría afectar los casos pendientes de los solicitantes cubanos, informó el Departamento de Estado. Debido al reciente aumento de los casos de COVID-19 en Guyana, la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, está operando con una capacidad reducida, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. La Embajada estadounidense ha tenido que posponer algunas citas para proteger su personal y a los miembros del público que visitan la sección consular. El funcionario señaló que todos los solicitantes afectados recibirán una comunicación oficial. Si un solicitante no recibe una comunicación de la Embajada de Guyana, su fecha de cita original se mantiene. La sección consular sigue ofreciendo citas para los servicios a los ciudadanos estadounidenses, agregó el funcionario, que recomendó a los solicitantes de visados de inmigrantes no viajar a Guyana hasta que tengan una cita confirmada. La declaración de las autoridades estadounidenses se produce luego de que a comienzos de esta semana circularán versiones sobre la interrupción del servicio consular en la sede de Guyana, donde se procesan las visas de inmigrantes cubanos desde el año 2018. El día miércoles, un mensaje de la Embajada en Guyana con una alerta sobre los casos de Omicron en el país fue borrado de las redes sociales tras ser enviado a dueños de negocios radicados en Georgetown, algunos vinculados a brindar servicios a los visitantes cubanos. La Embajada respondió el día jueves en su sección de preguntas del día sobre las visas a una interrogante sobre el procesamiento de las peticiones de cubanos. No viaje a Guyana sin una cita confirmada. Nos esforzamos por ser justos en todos los solicitantes, lo que significa que debemos programar los casos en el orden que califican para los servicios. Por lo tanto, viajar a Guyana sin una cita no lo colocará automáticamente por delante de un solicitante que ha esperado más tiempo que usted, indicó la sede consular en Georgetown, insistiendo en previas advertencias de las autoridades estadounidenses. No se deje engañar o estafar por terceros que le prometen concertar una cita a su llegada por una tarifa, reiteró la respuesta consular. El Departamento de Estado recordó que la propagación del COVID-19 obligó a drásticas reducciones de la capacidad de tramitación de los visados en las legaciones estadounidenses en todo el mundo, y agregó que numerosos consulados continúan enfrentando desafíos del personal desde comienzos de la pandemia. Las autoridades alertaron también sobre los fraudes en el proceso de solicitud de visados de cubanos en Guyana con promesas falsas de adelantar las citas programadas. El proceso de otorgamiento de visas para cubanos se ha visto restringido al mínimo desde finales de 2017, cuando la administración de Donald Trump decidió retirar el 60% de su personal diplomático en Habana y descontinuar los llamados ataques sónicos.